Hoy es jueves 2 de abril del 2015 y se siente que es vacaciones está tranquilo aunque no debería pero mañana va a estar mejor porque mañana en la mañana me voy a ir para el sur y voy a disfrutar a pila como un loco entonces, tiempo, eh, nada, tuvimos clases, había tutorías, pero la que nos daba tutorías preguntó si queríamos coger clases y nosotros dijimos no, obvio que no y nada, ahora hay que prepararse, hacer bulto y todo eso para estar ready mañana porque es en la mañana, tempranito así que vamos a ver qué hacemos hoy, cuando prepara el bulto y cuando termine, así que bye El día de fútbol con los pecados El día de hoy, eh, serenamos nuestro primer día de vacaciones como pueden ver, los aficionados, los aficionados al fútbol están procediendo con una pelota de vóteribol a jugar por un lado tenemos a Osito Chonlan y Tetas Chakli por el otro lado tenemos a Barney Briana y a Solcito Renche Solcito Renche tiene la bola, se la pasa, nos sigue teniendo la bola nos acompaña Wendy en los bleachers Lía, digo Lucía en los bleachers Tetas Chakli tiene la bola bolita, bola de Solcito Renche Solcito Renche tiene la bola, solcito Renche tiene la bola, la pasa a mí ya, la pasa a mí ya Tetas Chakli, oh y gol Pero todo está grabando, subiendo a la bola para allá, viva Eh, 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 eh La chilena Lo pase a Cintia El diablo el diablo Nuevo A Fam, eh, eh, eh. Bien, 100 100 100